¿Por qué usted no tiene razón? ¿Usted está ofendiendo a todo el mundo? No, no, usted está ofendiendo, usted está ofendiendo. No, por si acaso. ¿No, verdad? ¿Sí? ¿Usted es vergüenzolano? ¿Eso es lo que eres? ¿El vergüenzolano no tiene vergüenza? ¿A qué tal estarme grabando? A través de las redes sociales se ha viralizado un video en el cual una mujer de acento mexicano agrede verbalmente a un hombre de nacionalidad venezolana. Todo comenzó al momento en que se encontraban lavando su ropa en una lavandería. Según se escucha en el video, la mujer había dejado su ropa dentro de la lavadora y otros usuarios decidieron sacarla debido a que esto no está permitido, lo que desató la furia de esta mujer, quien arremetió verbalmente en contra del sujeto. ¿Y tú qué opinas de esta acción? Deja tus comentarios y comparte el video. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense, hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. ¡Vive el cambio! MundoHispánico.com, ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos, ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con 8 millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de 12 millones de seguidores en redes sociales. 16 premios Emmys en apenas 3 años. Y en este 2022 traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas sus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer Festival de Música Latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.